Música Rodeado de un precioso paisaje natural, este complejo cuenta con bonitas casas de estilo rústico con calefacción y aire acondicionado. Ofrece servicios de masaje y una terraza de verano entre amplios jardines. Las habitaciones de la finca El Encinar de Adudo tienen suelos de baldosa y están decoradas de forma rústica. La zona de salón cuenta con chimenea, sofá, cama y televisión. La cocina incluye un microondas. El Encinar de Adudo ofrece un restaurante con bonitas vigas de madera y oscuros muebles de madera. Sirve cocina innovadora y tradicional y cuenta con una extensa carta de vinos. Situada en la provincia de Ciudad Real, la finca El Encinar de Adudo está a 15 minutos a pie del pueblo de Pedro Muñoz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! Gracias.